Capricornio, hay que darle rapidez a los asuntos legales. Si has dejado para mañana y para mañana y para mañana o la semana que viene o no tengo el dinero o hay algo allí que no me encanta con la parte legal, si tienes documentos vencidos o cosas pendientes dentro de la parte legal, por favor acelera los tiempos antes de que esto te vaya a tener como, bueno, sin dormir o preocupado o que vayas a gastar muchísimo dinero porque dejaste pasar las oportunidades, cuidado con multas, cuidado con cosas que se extravían, cuidado con problemas con la autoridad, si eres del signo de Capricornio por no sacar papeles a tiempo, por no estar como cuidando un poco el respaldo legal. Si estás en la calle el día de hoy, evita a toda costa andar con documentos vencidos o tratar de hacer cosas fuera de la ley porque te puedes meter en un problema. Si eres del signo de Capricornio, puedes limpiarte el día de hoy con una sal, sal marina, sal de coco, cualquiera de esas sales limpiadoras o astringentes y cancelado y transmutado, pero sobre todo, por favor, abre bien los ojos.